Un gusto saludarte nuevamente desde el Estudio 2 de Productores Independientes, PI Televisión. Agradezco a Agro de Flores y a nuestro Director General, don Roberto Uría, por estas hermosas imágenes que tenemos de los trabajos que realiza la NASA con respecto a los transbordadores y equipos espaciales que se encuentran alrededor de la Tierra. Justamente están haciendo trabajos en vivo y tenemos aquí una pantalla enorme, gigante, que nos está mostrando este trabajo para que tú puedas ver qué están haciendo en el espacio en vivo las personas. Estas imágenes son bajadas de la NASA, por si acaso. Entonces, muchas gracias nuevamente a nuestro Director General por estas imágenes espectaculares. El día de hoy te mostraré un software muy interesante llamado Euclidea. Y también hablaremos un poco de la historia, de dónde vienen los signos matemáticos. ¿Me acompañas? Dentro de las inteligencias múltiples que nos propone Howard Gardner, estas nuevas inteligencias, nos dice Howard Gardner que todas las personas son inteligentes, solo que sus inteligencias son de diferente tipo. Dentro de estas inteligencias tenemos a las personas que son visuales espaciales. Y las personas visuales espaciales, por ejemplo, pueden ser muy buenos ingenieros civiles, pueden ser muy buenos arquitectos, son también artistas, como Euclides. Euclides era un matemático, el matemático artista. ¿Por qué? Porque se dedicó obviamente a la geometría. Geometría que después la bautizaron como geometría euclidiana. Así que hasta ahora se lleva en cursos de colegio y obviamente también en prefacultativos y universidad. Entonces déjame mostrarte un software muy interesante que lo puedes descargar en tu celular, así como lo tengo yo, te lo voy a mostrar ya nomás. Nos está mostrando en pantalla nuestro director de cámaras. Tú te descargas este software del Play Store. No es de paga, hay una versión de prueba y también hay una versión de paga. Sin embargo, puedes empezar a jugar a desarrollar esa inteligencia que tú tienes visual espacial. Porque, obviamente, si no sabes que tienes esta inteligencia, pues tienes que probar a ver si sabes. Inteligencia visual espacial. Ingresas simplemente a la euclidia, como estoy ingresando yo acá, y puedes ir paso a paso. Empiezas por la etapa alfa, donde el software de principio, como estás viendo en pantallas, te enseña cómo puedes manipular el mismo. Por ejemplo, aquí me está pidiendo que hagamos un punto. De un punto hagamos un círculo, ¿verdad? Del centro hagamos un círculo hasta el otro punto. Entonces voy a empezar a hacer esto. Al lado derecho del software, por si acaso, tienes las herramientas para poder seleccionar. Pero a ver, veamos. Vamos con K. Del punto voy a hacer un círculo tal y como me está pidiendo el software. Ahora me dice el software que haga el círculo, que el centro sea el otro punto, que está del otro lado del segmento. Muy bien. Entonces también lo voy a hacer. Ahí está. ¿Listo? Y luego me dice que seleccione una herramienta. ¿Ves que aparece una manito ahí? Me dice que seleccione una herramienta. Voy a seleccionar esa herramienta, que es una línea. Y me pide que trace una línea. La idea de este software es que tú puedas replicar mediante geometría todas las figuras que se encuentran en el lado izquierdo de la imagen. Tú ves allá un triangulito pequeño al lado izquierdo, sin la parte superior izquierda. Tienes que tratar de hacer ese triángulo, pero con geometría. De eso se trata tener visión espacial, ser visual espacial. Esa inteligencia visual espacial. Los arquitectos tienen mucho de eso. Los artistas también. Entonces voy a hacer con la herramienta. Ahí está. Miren. Luego el software me pide que haga nuevamente otra línea. Voy a hacer otra línea más. Y me pide que también haga para abajo. Bueno, pero ahí ya tendríamos completo el juego. ¿Por qué? Porque ya hemos realizado el triángulo. ¿Verdad? Mira. Ahí te muestro. Ya está el triángulo realizado. Aunque nos sugiere también que podemos hacer para abajo el software. Un triángulo para abajo también. A ver. Vamos a hacer lo que nos pide el software. Y lo vamos a completar de esta manera. ¿Te parece? Entonces, de esa forma, Euclides podía hacer los triángulos cuadrados y todas las figuras que tú te imagines y que tú llevas y obviamente conoces. Estos mecanismos geométricos, obviamente, siempre se utilizaban en la antigüedad. Entonces, y así vas pasando las etapas. Vamos a pasar a la siguiente etapa a ver qué nos dice. Le doy clic en la herramientita de la derecha y le digo siguiente. Y ahí me dice, miren, me dice al lado izquierdo superior, me dice que trace una línea respecto a la horizontal que tenga 60 grados. ¿Sí? 60 grados. Por si acaso, un triángulo equilátero tiene 60 grados. Entonces, si yo hago una especie de triángulo como hace rato hicimos, ya tendría los 60 grados que me está pidiendo el juego. Este es un juego, no te olvides, no es un examen. Es un jueguito con el que tú puedes mejorar tu inteligencia visual espacial. Entonces, hagamos lo siguiente. Primero voy a seleccionar un punto, voy a seleccionar un punto y lo voy a colocar acá. ¿De dónde selecciono estas herramientas? Estoy seleccionando del lado derecho. Si podemos ver la imagen completa del software, señor director. De repente podríamos ver, creo que no se nota mucho el lado derecho. Pero al lado derecho tienes las diferentes herramientas para poder insertar en el juego. ¿Sí? Estoy insertando un punto. Un punto. Ahí está. Ya lo mejoró. Muchas gracias a nuestro director de cámaras. Ahí a la derecha tienes el puntito, seleccionas el punto y lo insertas ahí, como te estoy mostrando, te lo voy a expandir un poquito. Lo insertas ahí en la recta que ya tienes. ¿Ok? Entonces, voy a proceder a hacer el círculo que hemos hecho hace rato. Mira, voy a agarrar de aquí al centro, voy a hacer el círculo. ¿Sí? Lo voy a minimizar esto un poco para que tú puedas ver. Es un círculo, obviamente, porque por la transformación que está haciendo nuestro director de cámaras parece un óvulo. Si podemos volver a la imagen normal, señor director, sería genial para que vean que es un círculo lo que estoy haciendo. Ya vieron las herramientas los compañeros. ¿Sí? Entonces, voy a trazar otro círculo. Sí, voy a trazar otro círculo, ya tomando en cuenta ese punto. A ver, vamos a ver. Ahí está. Otro círculo, ¿sí? Nuevamente, reitero, en la imagen tú estás viendo una especie de óvalo, ¿no? Es un círculo. Nuestro señor director seguramente ya lo va a extender la imagen en forma horizontal para que tú puedas ver que esto es un círculo como tal. Ok. Y, por supuesto, si nos está pidiendo la imagen de la izquierda superior, nos está pidiendo que encontremos 60 grados, te decía que un triángulo equilátero tiene 60 grados. Entonces, yo voy a trazar con una línea desde este punto a este punto, mis 60 grados, y ahí gané. ¿Sí? Gané. Mira, esto es lo que hicimos. ¿Listo? Entonces, logramos hacer la imagen y los 60 grados y el ángulo sin necesidad de reglas, sin necesidad de instrumentos, simplemente usando nuestra imaginación. Pero tenemos que usar geometría. A eso se dedicaba Euclides. ¿Ok? A eso se dedicaba Euclides. Vamos a hacer un hito más. Vamos a irnos a la siguiente. Aquí, el juego nos está pidiendo que utilicemos una herramienta que sirve para encontrar los puntos de intersección entre dos círculos. Nos dice que seleccionemos la herramienta necesaria, que está al lado izquierdo, y que seleccionemos luego los dos círculos. Vamos a seleccionar el primer círculo, luego seleccionamos el segundo, y ahí tenemos, mira, ¿ves? Las dos intersecciones. Ahí te lo estoy ampliando. Ahí están las dos intersecciones. ¿Sí? Te lo voy a ampliar más, para que tú puedas ver. Ahí está. ¿Listo? Entonces, con esta herramienta tú puedes encontrar la intersección de dos círculos. ¿Sí? Vamos al siguiente. Aquí en el siguiente, nos pide encontrar al lado izquierdo superior, nos pide encontrar el punto medio de esa recta que tú estás viendo. El punto medio de esa recta. Puedo hacerlo de dos formas, ¿no? Voy a trazar un círculo desde acá. Voy a volver a trazar otro círculo desde acá, desde la otra punta. ¿Sí? Y voy a unir estos dos puntos de esta forma, y ahí ya tengo ganado. ¿Sí? Ya tengo ganado. Victoria. Entonces, he logrado realizar, encontrar el punto medio de la recta que me está pidiendo el software en la parte izquierda superior. Ok. Ok. Entonces, te invito a que puedas jugar con este software que es muy interesante, se llama Euclidea. ¿Sí? Y así lo puedes descargar del Play Store. Más adelante, haremos otros ejercicios un poco más complicados respecto a este software. Entramos a nuestro primer corte. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente, los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios. Vuelve a tus actividades. Confía de nuevo en el aire que respiras. Sin duda, la historia de los símbolos matemáticos es muy interesante. Y voy a mostrarte una primera parte en este programa con relación a de dónde vienen estas simbologías que utilizamos. ¿Sí? Por ejemplo, puedes ver ya en pantallas a Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, entre 1175 y 1250. En su libro, dice en el capítulo 1 de su libro Abachi, de 1202, se puede leer las nueve figuras indias del 9 al 1. Es decir, que nosotros utilizamos el 9, el 8, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Gracias a este señor que las introdujo. Es más conocido como Fibonacci. No te olvides que existe una serie famosísima, la serie de Fibonacci, de Leonardo de Pisa. ¿Sí? Fibonacci, Leonardo de Pisa. ¿Sí? Entonces, él habla sobre las nueve figuras indias. Aquí también podemos ver, hablar sobre Sepirium. Sepirium, perdón. ¿Sí? Que es el... Son árabes, los árabes son los que meten esta palabra Sepirum. Que es el número cero. Aquí te muestro. Ahí está. ¿Sí? El número cero. Sepirum. Ok. Entonces, viene de los árabes. Muy bien. Este otro símbolo, el más y el menos, ya se usaban, dice, en Alemania. ¿Sí? En la mitad del siglo XV. Es decir, en el 1450, más o menos. ¿No? En 1450 ya se utilizaba... En álgebra ya se utilizaba estos símbolos, el más y el menos. ¿Sí? Hay datos históricos de dónde se ha usado por primera vez. Por supuesto, ahí está. Johannes Whitman. ¿Sí? Johannes Whitman, entre 1462 y 1498, fue el primero que lo incluye en sus impresos. Los símbolos de más y menos algebraicos. En el álgebra. ¿Ok? A ese te lo dejo como referencia histórica. Luego, aquí tengo una imagen muy interesante que te la escogí, que es el martirio de San Andrés. Quisiera que pienses un poquito en esta imagen y me digas a qué te hace recuerdo, a qué símbolo matemático. No sé si ahí el señor director de cámaras o nuestro director general me pueden dar el dato de a qué le hace recuerdo esa imagen del martirio de San Andrés. ¿Alguna idea? ¿Qué símbolo es? Es la multiplicación. Muchas gracias al señor director. Es la multiplicación. La multiplicación viene del martirio de San Andrés. ¿Ok? Utiliza una cruz en forma de X. ¿Sí? Hay datos históricos que dicen que de repente Cristo no fue crucificado en la cruz que conoces. Porque esta cruz en X se utilizaba desde tiempos romanos. Entonces, existen teorías que indican que la cruz donde fue crucificado Cristo también fue una X. Bueno, hay que revisar esos datos históricos para sacar una conclusión final. Y, obviamente, el que introduce el signo de multiplicación del martirio de San Andrés es, pues, un clérigo. Que aquí lo tenemos. Es William Ockbred. ¿Sí? En su clavis matemática. Ahí tiene, en ese texto, él incluye el signo de multiplicación en 1631. ¿Ok? Otra vez te muestro. Es del martirio de San Andrés. Acá tenemos a un célebre matemático capísimo, como decimos en mi país. Wilhelm Leibniz, 1646-1716, de la Royal Society, en Inglaterra. Él es inglés. Y se le atribuye el descubrimiento del cálculo. No te olvides que históricamente hablando, y esto vamos a hablar en otro programa también, que el cálculo se lo disputan Leibniz y Isaac Newton. Al final parece que lo hicieron al mismo tiempo. Una coincidencia. Pero, finalmente, el que gana la disputa es este señor, Wilhelm Leibniz. ¿Sí? Y utilizamos en cálculo las simbologías que él introduce en los textos. Por ejemplo, a ver. Él introduce el signo de puntuación para la multiplicación en álgebra. Ahí tú puedes ver. ¿Sí? Ahí una ecuación. Dice paréntesis, uno menos X, cierre de paréntesis, por, ahí en ese por, hay un puntito. No sé si logras ver. Hay un puntito. Ese puntito es signo de multiplicación que lo inserta justamente Leibniz. La división. ¿Sí? La división. También lo inserta Leibniz. Es decir, por ejemplo, aquí tú tienes 15 m al cubo, n p al cuadrado, dividido, no es cierto que hay una raya ahí, dividido entre menos 3 m p. Esa raya de división, esa raya fraccionaria, es la que también introduce Wilhelm Leibniz. ¿Ok? Como te decía, hablando del cálculo, lo que también hace Leibniz es introducir simbología para el cálculo. Por ejemplo, esta S alargada, que nosotros la conocemos como integral. Esa S alargada también la introduce Wilhelm Leibniz. Y gana, obviamente, porque nosotros utilizamos hasta ahora y se va a seguir utilizando a futuro este símbolo para el cálculo. Y él, finalmente, es el que gana la disputa, le otorgan la facultad histórica de haber inventado el cálculo como lo conocemos en simbología hoy en día. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo muchos otros aspectos más de los símbolos, muchos aspectos más históricos acerca de los símbolos, en siguientes programas, y voy a listar otras diapositivas. Espero que te haya gustado toda esta información, un resumen pequeñito. Me despido con estas imágenes bellísimas que tenemos acá de los trabajos que están realizando. Nuevamente agradezco a nuestro señor director general, don Roberto Uría, por la tremenda pantalla que tenemos aquí atrás, para mostrarles en vivo, en vivo los trabajos realizados fuera del planeta Tierra. Sí, por eso tenemos esta vista fenomenal, trabajos de la NASA. Un gusto saludarte y nos vemos la próxima. La pandemia causada por el virus del SARS-CoV-2 ha impactado nuestra conciencia. El virus sigue evolucionando. Y a pesar de la vacuna, las escuelas y las organizaciones deben optar por nuevas medidas para eliminar el virus del aire. Actualmente los sistemas Upper Room son los dispositivos más eficientes para disminuir los contagios en espacios cerrados. Recupera tus espacios, vuelve a tus actividades, confía de nuevo en el aire que respiras. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.